¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El Sistema Nacional de Orquesta Santa Música de Bolívar, la Orquesta Sinfónica Infantil de Nubes Corazón, la Orquesta Sinfónica Infantil de Sánchez Toro, las orquestas del programa Albañadera, el Coro de Adultos, el Coro Juvenil, el Coro Infantil y el Coro de Iniciativa. Bueno, como he sabido ya desde hace tres años, por tradición, el primer concierto de Navidad se avisa el primer día de diciembre, siempre se ha hecho aquí esta iglesia de la Santísima Trinidad de 2012. Hoy, primero de diciembre, ya a escasos treinta días de fin de este año, entonces queremos pues brindarle a todos ustedes, vecinos, vecinos, padres, madres, representantes, amigos pues, amigos de la Santísima Trinidad de Orquesta, este pequeño concierto de Navidad. y así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la Orquesta del Programa Albañadera, bajo la dirección del profesor Rafael Martínez. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.